Sorpresa y miedo es lo que vivieron Francisco y su hermano Fidel. Esperaban que llegara por paquetería un celular que habían comprado días atrás a través de una aplicación. En lugar de eso, recibieron una granada de fragmentación. Al tiempo de abrirla, saca un recibo de un manual de una pulidora y dice a mi hermano, este no es el paquete que pedí. Al abrirlo todavía más, sale con la sorpresa de que encontramos una granada. El servicio llegó a su casa en la comunidad de Duarte, en el municipio de León, alrededor de las 10.30 de la noche de lunes. Para confirmar su pedido, el trabajador le solicitó abrir el paquete. Fue en ese momento que se llevaron la sorpresa. Pues prácticamente se asustó mi hermano, se asustó el de la paquetería y ya me dice, ven mira. Y pues yo también dije, ¿qué onda? Y ya lo que hicimos fue dejarla en el piso y hablar para que vinieran a checarla. Personal especializado del ejército mexicano llegó a su casa hasta las 3 de la mañana del martes. Tal revisa la granada, verificaron que era de prueba y ya no funcionaba. Pese al susto, Francisco no dejará de comprar a distancia, porque se le ha hecho una costumbre. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV. Noticieros Expresa TV Noticieros Expresa TV Gracias.